Gregorio Luperón le quita la espada y zona al general español Vence en cien batallas y cantan a la espada los soldados restauradores Fiel de espada triunfadora, que la brichas en mi mamarón Ya otros hombres y otras líderes, ya tu gloria conoció Yo en negro la nobreza, de tu acero, dole la pano Que en el gato entre las aguas, recientemente se templó, se templó Brilla mi zona de pino acero, como el flujo largo, rayo de luna Brilla mi zona de anuncio, ya la descenda de mi fortuna Ser en las vidas son radio, quien cede ni perdona Y eres siempre que te asistan, el derecho y la razón La razón Brilla mi zona de pino acero, como el flujo largo, rayo de luna Brilla mi zona que a tus quiero, allá la descenda de mi fortuna Brilla mi zona de pino acero, que a tus quiero, allá la descenda de mi fortuna Brilla mi zona que a tus eres o no下來 de mi fortuna Gracias por ver el video.